Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. A ver si lo debo hacer Rappel. Juegas con el internet del móvil, está loco. Yo he jugado, eh, no va tan mal. Joder. Se ha tropeado Hatch de ahí, eh. No logran más allá, ¿no? Porque ha sonado como que habrían. Han abierto Hatch nueva. Ah, hay algún haciendo Rappel, algún tipo de Rappel. No tengo ni idea. Tengo en Karagoya. Me tiran pinga. Por Karagoya, chico. ¡Oh, iba! Oh, Dios mío. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ya, 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 ya. Ok, ok, ok. Bro, bro, sorry. Ah, ya, ya, sorry, ok. No lo he visto, tío. Reloading. Puta madre. Me ha dejado la diso, mi cabrón. Top rojas. Top red. No sabe que estoy aquí, ¿no? Nah. Lo tengo pegado. Lo tengo pegado. Lo tengo pegado, 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 pegado. Este hijo. Muerta. Sí, sí. ¿Ha sido ayuda? Joder, le has dado la última bala, ¿eh, perro? No, 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 no. El otro estaba rappelando en las ventanas de blancas. Y está rappelando, güey. Por hecho, no ha rappelado. Sí, coño. Si lo tengo aquí rappelado en la ventana de la casa. Fundo minuingo. Rappel minuingo. Voy a hacerle activa, que ha muerto de un buen arriba, ¿eh? Quedao. Ha subido arriba, tío. Quedao. 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 Quedao, güey. O sea, roja. Ni un hat. Pero claro. Quedao. Top red. Se ha tirado. Una OV. ¿Te pasa adelante? Copón, copón. ¡Lo que he fallado! ¿Quiar? 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 Joder, ¿no deja de plantar? Sí, pero... Tengo que subir ya. No veo ningún drone. ¿Habéis reforzado Neverali? Debería de estar, porque solo queda un refuerzo y creo que es la Hax, ¿no? Pa, no debe ser prep. O sea... En prep... No, en prep están los dos. Lo que no está es el de... El de... ¿Cómo se llama esto? Si yo llamo... Vale, Flores viene por atrás. Me podéis mirar prep a alguien en lo que ponga el boot este. Igual va a prep. No rumen, por favor. Echo, ve a la izquierda. Capcom, ve a la izquierda. ¿Ha entrado blanco? Bueno. Estoy yo. Pero... Solo estoy yo. En ping 1. Eh... Es en el... En el drone hole. Eh... Eh... ¡Ella! Deja, deja! De behind the bar. Ok, vigil. Madre mía, que desastre, tío. Se está bachísimo. ¿Lo has visto? ¡Uy! ¿Pasó? Madre mía, tío, pero... De la left. De la left. Pensaba que la había mal había dejado de disparar. De la right. Madre mía, que puto desastre. Madre mía, ¿quién es más malo de todos? ¿Yo, él? La osa y la Kali. Tengo impacto. Vale, chill. No hay prisa, la osa. No tengo ninguna prisa. Hostia, justo la he dado. La osa tocada. Joder, qué mierda. Sí, sí, sí. Si no hay que... Sí, no. Si me han limpiado, yo estaba en zapatos. People coming beep and bakery. Yeah, yeah, yeah. Maybe an ash. Y arriba están fuceando. Fuse, fuse, fuse. Run away. Bandit. One more, fuse. Es un problema, ¿no? Fuse y son trains. Vaya. Kiri, hombre, por favor. Voy a intentar meterle los 1-mice. Sí, sí, ya. Fuse, fuses. Le queda un fuse, solo. Tiene que dar tiempo. Jack dead. No sé si se ha tirado o no. No, no te mueras. No, o sea... Dentro, ¿eh? Bueno, la doble y otra arriba. En la arriba. ¿Qué? ¡Joder! ¡Mierda, tío! He fallado, he fallado. Tía, no sé yo, ¿eh? Si has fallado, ¿eh? Sí, le he dado mucho al suelo. Le he dado el pecho y suelo. Joder. Tengo sedax, no lo he visto, tío. Tenía el sedax. Si no hubiese jugado un fútbol. Bueno, aquí iría en el pasillo de blancas. Está piqueando esa ventana de pin 3-0. No lo sé. ¿Puedes abrir aquí, blabber? ¿Dónde está el guamai? Hay un guamai aquí arriba en el techo. Pero no lo veo. No lo he puesto. No lo he puesto. Solo ha subido. No. ¿Alguien no está haciendo nada? ¿Un segundo? Bueno, no, no. De hecho, Mr. Potato, ¿te puedes cargar de esta ventana? De la de pin 3, de piano. ¿Puedo la marcar? La de piano que está abierta. Solo hay una abierta. ¿Estás? ¿Puedes entrar? Me cago en la puta. Muerto, Nasolis. Bueno, a ver. Tienen baño conectado. A ver, hay uno en freezer. Otro en coca. Alquina me toca en el pasillo de blancas. Me tiran pelotas. Tío, es una IQ. Esfumadores, fumadores. Esfumadores, aquí. Eh, mamá he tocado en nevera mitad. Un freezer. Un freezer, un cocktail, bro. No, 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 no. Eh, ayudarle con el de freezer. Uno freezer y uno cocktail. No, el de cocktail los mata. Vale, pues uno freezer y otro abajo, creo. Creo que estaba bien. Vale, hostia. Estaba buscando el hueco y que el tachanka se pudiese satirar fuegos y a entrarle. Y aún así lo hago tiempo a suopear de arma. Eh, pues estoy bien jugada. Talparra, ¿cómo estás? También te salió a piano de arostias. Puso una cámara en rojas. Solo en los ratos. Estoy viendo. Ahí, ahí, ahí. Ha visto el dron. Me ha roto el dron. ¿Qué va con eso? Casi pasa por ahí el bollito. Al final paso. Está la ventana esa abierta para tirarse. Ahora le pongo la clima. Abierta del todo, eh. Pon la bola, te curro. Que no salte. Le baiteo, mejor. En lugar de... Está abierta ya, eh. Cuidado. Ha puesto el clima, eh. El panaguat. A ver, yo quiero ir al techo. En tío, en corte. En la ventana, literal. Pero aquí está en negra. Vale. Vamos a quitar los bollos. No me voy a hacer. Que luego tengamos un disgusto. No, no se ve, no se ve. Ya lo he intentado yo. Las strats aquí en solo Q es muy difícil. En 5 Q es más sencillito. Vale. ¿Me puedes dronear piano, porfa? Sí. Te lo mire. Baño de piano limpio. Perri limpio. ¿Quién está aquí? No veo a nadie, eh. Estoy dentro, estoy dentro. Me han tirado un Q por aquí, por este pasillo. Pero no sé dónde. Hay uno en coca. Freezer limpio. Hay un pibe en coctel. Tío, solo veo al de coctel, que es el doc. El doc es el único que está. ¿Esto? El S en blancas. Sí, la ventaja que tengo. ¿El S en blancas? ¿Quién está? ¿Quién está? La mi salvación. ¿Va mi ropa en blancas? ¿Fol? Watt, ¿puedes abrir el drone? Watt, ¿puedes abrir el drone? Watt, ¿puedes abrir el drone? ¡Va, vay! ¡20 segundos, por favor! Watt, mueve el drone Watt, mueve el drone Está en cigar... en cigar... ...by the hatch... ...bueno... Menos mal que se ha agachado el perro, tú Si le he pegado, pero es que no sé, no estaba entendiendo donde... ...me decían que estaba ...ah, y le han reforzado la otra por dentro... ...hijo puta ¿Está el pibe? No, está arriba Mmm... ¿Hay uno en Bakery? ¿En Vigil? Uh... ¿Vigil en Bakery? Juegan con... ...vale, ¿puedes abrir? ...en... ...en la brecha más... ...típica... ...vaya... ¿Estoy en Navidad? Vale, está muerto el mute... ...ah, no sé... ¿El Vigil dónde? En Bakery, creo... ...un mini Bakery... ...el techo está abierto en prep... ...en zapatos... ...chicos... ...el Vigil está aquí en Bakery... ...cuidado, pototo... ...eso es un mute... ...a lo mejor... ...sí... ...no es un poco mal... ...vamos a ver si podemos... ...ah, coño, todo metido... ...en prep, eh... ...en prep hay uno... ...y en el pasillo... ...habían dos... ...el Vigil y... ...el mute... ...el mute... ...en zapatos... ...es izquierda... ...en potato... ...en la habitación pequeñita... ...es izquierda... ...vale... ...la Zami están en otro punto... ...porque solamente... ...yo creo que podemos plantar, eh... ...te cojo el drone... ...donde lo dejes... ...miguel... ...hostia... ...planta a la izquierda, ¿vale? ...métete por la brecha... ...y planta a la izquierda... ...que está en la pared abierta... ...de rojas... ...está en... ...papatos... ...tranta, planta... ...ha salido de fatal... ...tranqui, tranqui... ...tranqui, tranqui... ...tranqui... ...tran... ...puff ahí... ...la doble... ...en la doble... ...la Zami... ...no ha entrado, eh... ...te he visto... ...ahí, la Zami... ...ahí, la Zami... ...¿me he tirado Walvan? ...está donde has dejado el drone... ...buena... ...el otro en zapatos... ...no lo he visto salir... ...pero... ...cometerá Claymore, hermano... ...no, no, no... ...no le he lefted... ...si entra... ...Vaker y lo vea... ...cometerá Claymore... ...eh, doble, doble... ...entro, dentro, dentro... ...en la Zami... ...en la Zami... ...pegará a Zami... ...Pin... ...Pin 3... ...madre mía, Dios... ...madre mía... ...cometerá Claymore... ...que parece que te lo he puesto... ...como yo, che... ...a tu enemigo... ...and you put me friendly fire, man... ...so rude... ...your gun is so good, dude... ...he matado 16 de esta ronda, eh... ...bueno, no sé... ...esta partida... ...esta partida... ...mata 16... ...es que vaya salvajada... ...es que vaya salvajada... ...es que está aquí... ...por ahí, supongo... ...sí... ...yo marcho, eh... ...mejor que esta partida... ...y forbidden... ...y forbidden... ...y forbidden... ...left, like... ...y forbidden... ...y forbidden... ...om không còn mover... ... smash... ...seun Carolina... ¡Gracias!